Ante todo buenos días, un gusto tenerlos acá, sobre todo que esa mañana creo que era menos un grado centígrados, algo así, no sé, por aquí cerca saqué el perro y se me congeló todo, aparte que el calvo fue peor. La excusa de hoy cuál es? La excusa de hoy es la misma que tuve esta mañana, que también después de que volví el frío, llegas y enciendes la radio y comienzas a escuchar deportes, aparte que estoy súper aburrido porque no hay fútbol. Si se dan cuenta en estos días es lo peor que le puede pasar a uno, a los que nos gusta buen fútbol, y resulta que enciende la radio y lo primero que escuchas es, adivinen que escuchan en una radio deportiva, el balón de oro, o no, y ahorita también hay un tema por ahí de la copa del rey, que hay un problema, o todo el mundo está disgustado por cómo se está jugando eso, y tú dices, bueno, estoy aburrido de esto, cambio de dial, y doy con la mala suerte que encuentro por allá que el mejor libro en ventas es el de Belén Esteban. Todos conocen a Belén Esteban, o no, no tienen que averiguarse quién es Belén Esteban. Entonces tú dices, bueno, me aguanto un minuto ahí de radio, y digo, tampoco, o sea, ya salía frío, quiero escuchar deportes, no hay deportes, aparte que hablan de Ronaldo, yo soy de Barcelona, o sea, qué peor, Belén Esteban, y tú dices, bueno, wow, voy a seguir cambiando, ¿no? Cambio de dial otra vez, y adivinen qué pasa. Que la esposa de Obama estaba brava con Obama, porque, sí, creo que la danesa lo saludó muy bien, hombre, ya hubiera querido yo, por favor. Imagínate, ¿cuántos años fue de Obama? Cuarenta y pucho, hombre, y que te sigan botando los tejos de esa forma, qué rico. Pero igual, vuelvo otra vez el tema, he sigo cambiando de dial, y fue, eso parecía comidilla, entre el chisme y el chisme y el chisme, no llegué a una sola noticia. Y si se dan cuenta, básicamente uno de los que va perdiendo es el gusto. Uno de los que va perdiendo es el gusto de las cosas, yo ya, por lo menos, noticias deportivas, ya mi esposa ya me dice, oye, ya no veas eso. A mí no me dejas ver la noria, no me dejas ver todos estos temas y todos estos programas que son de chismes y eso, porque ya nuestros programas también se volvieron lo mismo. Y se dan cuenta de muchas cosas que han perdido el gusto, muchísimo. Y esa es nuestra excusa de hoy. Nuestra excusa de hoy es para venir a mostrarles un proyecto que se llama Slides. Es un proyecto, hasta ahora están haciendo, hasta ahora, tal cual están haciendo, esa semillita ahí, que esperamos que siga creciendo y siga creciendo, hasta ahora está dando sus primeros frutos, ya les voy a contar cómo. Y Slides nace es como de ese tema, y es que nos aburrimos del mal gusto. En especial, y como si tratan de jugar con el Slides, es el mismo Slides de las presentaciones, es el Slides que ustedes encuentran en un PowerPoint, nos aburrimos del mal gusto en las presentaciones. ¿Por qué? Porque siempre que íbamos nos dormíamos. Hace poco estuvimos, estamos ahorita haciendo una maestría en Economía de la Innovación. Y hace dos días estuvimos en una conferencia con PP, Izquierda Unida, PSOE, y ustedes no se imaginan el tema. Aparte, que más pesado es el uno contra el otro, y unas presentaciones que ustedes no se imaginan lo aburridas que pueden ser. Dos horas, que hasta las mismas personas que estaban ahí, pues, llegaron y se durmieran. Y lo hemos visto. Yo creo que desde la universidad, desde el colegio, hemos visto las mismas presentaciones, y se repiten, y se repiten, y se repiten. Y al final la presentación, como tal, es la carta y es la tarjeta de presentación que ustedes tienen para con las empresas, para con sus clientes. Y básicamente es lo que queremos darles a conocer hoy. Pero Slides nace desde antes, y ¡pua! Desde que mi madre me dio a nacer. Si se dan cuenta, la silueta, y estoy muy mono, por lo menos en esa época tenía más pelo que ahora, y todo nace de ahí, todo nace desde pequeño. Si ustedes comienzan a conectar sus cosas, sus vivencias, todo tiene un porqué. Y ese es el porqué que les tengo que dar a conocer hoy. Porque en el caso de Jamín, ella estudió literatura. En mi caso yo estudié ingeniería. Pero yo desde pequeño comencé a dibujar. Comencé a crecer y llegué a la época del no. Si no se dan cuenta, los 17, los 18 son la época del no. No vuelvo a tomar. No me vuelvo a enamorar. No, 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 no. No me vuelvo a ir a la casa. Esas cosas. Y sigo creciendo. Decido entrar a la universidad. En vez de estudiar Bellas Artes, comienzo a estudiar Ingeniería Industrial. Me demoré muchísimo. Tuvieron que meterme a abogado para poder salir de la universidad. Es veraz. Y ya por fin llego. Ya, entre comillas, uno es un adulto. Desafortunadamente uno pierde muchas cosas de cuando es pequeño. Pero las he vuelto a recuperar con mis hijos. He vuelto a recuperar el gusto por el dibujo. He vuelto a recuperar el gusto por cositas sencillas. Por coger unos cómics y leerse unos cómics. Por ir con tu esposa y coger una revista y leer una revista de moda o lo que sea. Y todo tiene una conexión. Porque todo tiene una conexión frente a lo que tú puedes hacer en un diseño de una presentación. Y ahora lo van a ver. Llego y estudio, una MBA, estudio una especialización en comercio electrónico. Jamin, aparte de la parte de literatura, estudia comercio exterior. O sea, nada que ver. Pero de pronto nos encontramos en una maestría de innovación. Y la innovación, ¿qué te obliga a hacer? A crear. A ser distinto. Y al final eso es lo que comenzamos a mirar. Nosotros comenzamos a hacer ciertas presentaciones. Y todo comenzó a nacer es con que algunos profesores nos pidieron ayuda para hacer presentaciones. De repente, por ejemplo, mi esposa me pidió ayuda también para hacer una presentación para su empresa. Y resulta que es una multinacional. Y a la multinacional le gustó. Entonces seguimos haciendo cosas para varias empresas. Yo soy colombiano. Y entonces sigo conectado con varias universidades en Colombia. Y seguí haciendo varias cosas pequeñas como por favores a varios amigos. Y sigue creciendo y sigue creciendo el tema del diseño de presentaciones para poder ayudar a varia gente. Y llegó un momento que ya unidos con Jamin comenzamos a pensar, bueno, vamos a formalizarlo. Y justo ahorita esa semillita se está formalizando. Entonces, hoy lo que venimos a contarles es algunas metodologías muy básicas que nos han funcionado para hacer diseños de presentaciones. Para vender ideas, para vender proyectos. Y se van a dar cuenta que el tema es muy sencillo. Cada parte que ustedes miren, ustedes la van a poder ir a seguir mucho más a fondo. Vamos a poder ver letras, vamos a poder ver fondos, vamos a poder ver imágenes. Pero si ustedes comienzan a analizar cada punto, es como si fuera un capítulo de un libro. O sea, lo que les vamos a dar es un breve bosquejo que esperaría que tomaran ustedes de metodología. Lo que ustedes entendieron como metodología, si ustedes se van a dar cuenta, lo que tratamos de hacer es una serie de pasos para armar una presentación. Tomen lo que les sirva. Lo que sí espero que saquen de conclusión al final, es que de aquí no vuelvan a hacer una presentación como están acostumbrados a hacerla. ¿Vale? Entonces, comenzamos. Cada vez que nos colocan a hacer una presentación, ¿por qué es? Porque nuestro jefe nos dice, hay que hacer una presentación. Hay que hacer un proyecto y te dice a ti, fulanito, Jaime, Hanmin, Julián, próxima semana a presentar. ¿Frente a quién? Frente al jefe. O frente al jefe del jefe del jefe. Yo no sé si uno le tiene más miedo a hablar frente al jefe del jefe del jefe, o a uno le tienes una pereza a hacer una presentación de un tema que uno dice, hombre. ¿Y qué es lo que uno comienza a hacer cuando no le piden un tema de estos? O cuando ustedes tienen que hacer un proyecto. Y tienen que hacer una presentación como tal. ¿Qué es lo primero que uno hace? Investigar. ¿Y qué pasa con las investigaciones? Uno comienza a tomar información, información, información. ¿Y cuándo uno se sienta a hacer la presentación? Hay varias cosas ahí. Muchas veces, y hay grave error que uno tiene, y por favor anótenlo, es que lo primero que uno hace es sentarse frente al computador. Siempre. Es automático. Parece que uno le dijera, oye, tienes que hacer una presentación, y lo primero que uno hace es PowerPoint, taga, tang, ya. Lo primero que uno hace. Y lo segundo que uno hace es comienza a buscar presentaciones antiguas que le puedan servir a uno. Porque ¿cuál es la ley? La ley del mínimo esfuerzo. ¿O no? ¿Qué más sigue haciendo uno? Bueno, digamos que uno le colocó el título, el primer día, espera y espera y espera y espera, y el día anterior a que uno le va a presentar, ¿qué hace? De repente uno funciona de maravilla, hace unos 10 slides por 5, porque uno nunca baja de 50 slides, y perfecto, ¿no? Aparte que el copy and paste funciona perfecto también. Si uno pudiera hacer eso para todo, funcionaría de maravillas. Pero entonces, antes de hacer eso, hay varias recomendaciones. Y el primero es que hay que sentarse a hacer un pequeño plan, como todo en la vida. ¿Y el plan de qué consta? Uno clarísimo, y sobre todo, nosotros hemos enfocado esa presentación de hoy mucho para el tema de las presentaciones que se tienen que hacer al final de una tesis, un trabajo de grado. Lo primero que uno tiene que hacer es que cuando uno se va a presentar con varios grupos o con varias personas, generalmente somos 3 o 4, ¿o no? Bueno, todos distintos. Aparte que esperaría que cuando terminen el trabajo de grado se siguieran hablando, porque usualmente uno no se vuelve a hablar. Si ustedes se dan cuenta, lo primero que uno tiene que saber es ¿quién diablos soy? Porque de eso depende el material y cómo vayan a contar las cosas en la presentación. Ojo, todavía no he colocado nada en la presentación, no he colocado ni el título ni nada. Lo primero que tienen que comenzar a mirar es ¿qué tipo de orador soy? Hay infinidad de oradores, que ahorita lo vamos a mirar. Pero tienen que sentarse a mirarlo. Tienen que comenzar a mirar es Oye, este es el tímido. Este es el vendedor. Este es el negociador. Tienen que comenzar a mirar ¿qué tipo de orador eres? Y ya se van a dar cuenta por qué. La otra parte, ¿a quién le debo presentar? Usualmente es fácil hacerlo. Si es su jefe, es fácil hacerlo. Si es aquí en la escuela, es fácil hacerlo. Y hasta es fácil averiguar quién es. Y se pueden averiguar hasta la profesión. Y van averiguando poco a poco qué les gusta. Porque muchas veces, por ejemplo, a un ingeniero, ¿qué le gusta? A un financiero, ¿qué le gusta escuchar? Cifra, ¿al ingeniero qué le gusta? Un diagrama, ¿qué más? A un comunicador que le gusta. Tal vez más imágenes. Ojo con eso, claro. Porque dependiendo de eso, tú también vas a armar tu historia. Y es muy importante saber a quién le vas a vender. ¿Listo? Lo otro es ¿qué debo presentar? Ese yo creo que es el más temible. Ese es el dragón que le sale a uno que tiene N mil cabezas y que hay que después comenzar a cortarlas, acortarlas para poderle dar un orden. Pero son las tres preguntas básicas. Básicamente es ¿quién soy? ¿Qué papel tengo que jugar ahí? El segundo, ¿a quién tengo que enamorar? Ojo con eso. El a quién le debo presentar no solamente es irse y proyectarse qué quiere escuchar, sino es cómo lo voy a enamorar. Es igual como cuando, no sé si están casados o tienen novios o novias, es lo mismo cuando uno hace con la novia. Uno lo primero que averigua es con los amigos, oye, ¿qué le gusta? Y más o menos no va por ahí. Es lo mismo. Hay que enamorar a esa persona. Porque imagínense que es el cliente. Es la misma cosa. Hay que poder venderle de alguna forma. Entonces vamos a mirar la primera parte. Es qué clase de narrador soy. Y hemos sacado unas clasificaciones, muy básicas, pero hay en Emil. Yo puedo ser muy académico. ¿Quién es el típico académico? Deme un ejemplo. Sin nombres, por favor. ¿El típico académico cuál es? Te saco acá, comienzo a leer, algunos se sientan. ¿Qué más? ¿Qué más hace el típico académico? El académico que le gusta, leer. Leérselo. Se ufana de todo su tema de yo todo me lo sé, tengo una gran memoria y lo puedo recitar. ¿Eres un académico? Bueno, ¿qué tipo de slide vas a necesitar como académico? De pronto mucha letra, pero como tu memoria tienes, o sea, como tienes buena memoria, de pronto solamente una palabra te va a ayudar a recordar absolutamente todo. Entonces, vas mirando qué más eres. ¿Eres un coach? El típico entrenador. El típico que se para acá y se le sale el alma. ¿O no? Ese también puede ser un vendedor, pero el coach, ¿qué hace? Incentiva. Hace un click y ese click ustedes cuando lo necesitan. Si son cuatro personas y ustedes tienen un coach, ¿dónde lo van a colocar? ¿Al principio, en el medio o al final? Al principio. Porque es que necesitan enamorar. Entonces, ¿el coach dónde va? Al principio. Y fíjense que ustedes van a comenzando a armar el tema. Un comercial. ¿El comercial dónde lo colocan ustedes? Al final, podría ser. ¿Al medio en qué parte? Hay una parte que es terrorífica en el tema del trabajo de grado en finanzas. Porque en finanzas, imagínate que siempre vas a tener a alguien al frente que sabe de finanzas. Hay tres que no saben y hay uno que es una culebra y lo envenena. A este lo colocamos para que de alguna forma pueda envenenar a todos los demás y pueda vender lo que uno quiere o no. Ese es el comercial. No hemos colocado la primera letra en la presentación, pero ya vamos teniendo claro cómo tenemos que armar el plan de guerra. Hagan de cuenta que es una guerra. Y hasta ahora estamos mirando con quién contamos. Otro, el asesor. El típico asesor. ¿Cómo funciona un asesor? Te recomiendo, te digo. ¿Un asesor vende? ¿Un asesor negocia? Te recomiendo. Al final, ojo, tienen que mirar cuál es su papel dentro de la presentación. Ustedes son un grupo. O si son solos, mejor aún cuál va a ser su papel. Muchas veces hay unos papeles en las empresas que necesitan mente de negociar. Voy y soy operaciones y me voy contra la tecnología. Tengo que ir a negociar. ¿O no? Porque son áreas que siempre se van a pelear. Entonces uno tiene que comenzar a mirar cuál es mi rol dentro del grupo de presentación o dentro de la presentación que yo tenga en mi empresa. Clase de público. Pero importante. Inversores. El inversor, por ejemplo, cuando te paras en un inversor, ¿qué quiere escuchar? Números. ¿Pero y qué más? ¿Cuál? ¿Cuánto voy a ganar? Eso es un problema porque el tipo desde que se sienta, ahí viene que está esperando escuchar. El margen. El margen ya lo tiene acá. Y ese es un problema que ustedes tienen con mucho público y que se van a enfrentar con mucho público. De las presentaciones que muchas veces hemos hecho, hay veces que no entregamos ni siquiera una hoja resumen al principio. Porque nos ha pasado que ustedes entregan una hoja resumen al principio y se matan con una presentación muy vendedora y ese tipo nunca se para la cabeza de la hoja. Porque siempre está buscando ya, de pronto el inversor está buscando la cifra, la cifra y nunca te va a prestar atención. Entonces, si van a hacer una presentación, les recomiendo, ojo, todos esos temas de ayudas que muchas veces dicen, oye, que es un paradigma, parece que siempre se necesita encima del escritorio de los jueces o del jefe. Olvídense de eso. Es mi recomendación. Entreguen al final o cuando la pidan. ¿Vale? Porque si no se van a entretener y tú no vas a poder vender lo que tú quieres vender. Jueces. ¿Cómo funciona el juez? Se enfrenta contra un juez. ¿Qué características tiene el juez? Te ataca. ¿Qué más? Critica. Cuando te critica, ojo también, ¿qué papel juega cada quien? Hay algunos que nos comemos mucho mejor las críticas que otros. En mi caso, yo no me las como muy bien. Entonces, yo siempre dejo a alguien que me ayude con este tema. En este tema, yo siempre trato de que alguien me ayude con el tema de negociación. ¿Vale? Los jueces son alguien muy crítico. Y es con alguien con el que uno siempre tiene que llevar es qué le voy a responder. ¿Qué es otra recomendación? Tienen un trabajo de grado, llévense siempre las 5 o 10 preguntas que ustedes dicen y esto me lo van a preguntar. Y eso simplemente lo llevan como negociador. O sea, eso es una negociación. Esa es una forma de negociar. Estudiantes. Los estudiantes, ¿qué características tienen? La primera. Bueno, preguntas a veces, preguntan a veces, no. ¿Qué más? Al estudiante hay que enamorarlo. Es el que más hay que enamorar. ¿O no? Claro. Porque es que si, por ejemplo, por cualquier cosa, comienzan a caerse la conversación, comienzan a dormirse, comienzan a salir los teléfonos, las tabletas, el internet, etcétera, y lo pierdes facilísimo. El estudiante, ¿qué es? Alguien que tienes que coger desde el principio. Saber qué público viene más o menos, saber qué es lo que le puede enamorar y a ese, darle algo especial. El estudiante, por ejemplo, ¿lee mucho? ¿Le encanta leer una presentación? No. Dice, qué coñazo de presentación. Entonces, no. Pero al final, ¿qué es lo que uno busca? Clientes. Siempre van a vender algo. Van a vender su trabajo de grado. Van a vender su informe. Van a vender hasta una imagen. Cuando se pare enfrente a alguien y creo que lo van a ver la próxima semana, ustedes se van a vender a ustedes mismos. Eso es básicamente una herramienta de venta. Listo. ¿Qué tema van a vender? Eso es importante también para qué presentación voy a hacer. Voy a hacer un diseño. Un diseño puede tener imágenes porque puede ser un diseño arquitectónico, puede ser simplemente un diseño. ¿De qué? De un proceso, de un proyecto. ¿O no? Puede ser un estudio. Y si es un estudio, imagínense el, ¿cómo se dice? El montón de letras que tienen que colocar o tratar de explicar. Una investigación. Ni les cuento qué sería una investigación. Y ya ahorita van a ver en qué forma uno puede coger un estudio y una investigación y volverlo de una forma mucho más comestible. Al final usted lo que tiene es un producto. Entonces, si se han dado cuenta, ustedes tienen unos clientes, tienen un producto también que van a vender y al final tienen que saber cuál es el rol que van a jugar en la presentación. Son las tres cosas típicas, básicas, que ustedes necesitan saber antes de comenzar a diseñar y comenzar a pintar. Y aquí estamos. Ese es el primer golpe que nos damos con el computador. En donde tú dices ¿cómo Pablo llegó? A la presentación final. ¿Y saben quién es, no? Darth Vader. ¿O no? Darth Vader. La fuerza del guión. Cuando uno hace una película, ¿se tiene que escribir un guión antes o no? Claro. ¿Por qué? Primero para que te la compren. Segundo para que cuando uno llega y se los va a decir a los actores que uno quiere para su película también se enamoren de la película. Pero sobre todo ¿por qué? Uno necesita un guión ¿para qué? ¿Por qué? Sí. Ojo con eso. Coherencia. Y lo van a ver ahorita. Coherencia. La primera vez que salí con alguien, tenía como unos 6, 7 años, me tocó salir y pedirle a mi tío porque no tenía hermanos mayores cuál era mi guión para poder decirle a la muchacha y todo el guión iba en mi palma de la mano. Pero era mi guión. Me funcionó. Después improvisé un poco. Me tocó improvisar bastante. Pero bueno, ahí salió. Ojo con esto. La fuerza del guión. ¿Por qué es importante un guión? ¿Y por qué la recomendación es que nunca se sienten de primerazo o de primer momento frente al computador? Porque cuando comiencen a hacer el guión se van a dar cuenta que ustedes necesitan comenzar a contar una historia. Cuando ustedes se paren aquí, cuando comiencen a tratar de dar a conocer algo, lo primero que tienen que comenzar a mirar es que van a contar un cuento, un libro. Cuando uno hace un libro, generalmente se consta de tres partes. Una introducción, un tema como de vas dándole a conocer a cada uno de los personajes, después viene un tema como de desenlace. Dime. El nudo y después viene el desenlace. Son como esas tres partes. Así típicamente también se vuelve la presentación. Traemos tres herramientas básicas que todas se pueden complementar la una a la otra. Cuando ustedes ya tienen todo el contenido o todos los temas que ustedes quieren presentar, una es la típica del mapa mental. Se usa mucho para creatividad, se utiliza mucho para innovación y un mapa mental ¿qué es? Es como una lluvia de ideas pero pintada, gráfica. Hagan de cuenta que esos son los todos mamarrachos cuando uno llega y lo mira desde arriba y aparece una araña aplastada, una cosa de esas. Pero el mapa mental ¿qué te da? Te da orden, por lo menos. Te da un inventario de qué es lo que tienes y qué no tienes. Esa es muy importante. Ese es el narrador de cuentos. ¿Vale? ¿Cuál es la recomendación? Es que basados en esas tres partes introducción, nudo y desenlace tienen que comenzar a mirar cómo van a contar ustedes una historia. Acá hay una parte muy importante y es una recomendación. Siempre, siempre préstenle mucha atención a esos 60 segundos iniciales de su presentación. Toda su vida presente. O sea, eso es lo que va a enamorar. Siempre van a... O sea, por esos 60 minutos o pierden o ganan. Muchas veces pierden y es dificilísimo en una hora o en 30 minutos volver a subir a todo ese público que necesitas o a los jueces que entran a subir en la presentación. Entonces, cuidado con eso. Entonces, el storyteller básicamente que lo que hace es, hagan de cuenta, es como si ustedes pintaran una película. ¿Cómo lo van a contar? ¿Qué quieren? ¿Qué imágenes van a buscar? Es súper importante eso. Hagan de cuenta que si tengo, no sé, tengo una presentación en un proyecto de petróleo, ¿qué imágenes voy a buscar? Porque voy a contar un cuento. ¿Qué imágenes buscaría? Camiones cisterna. ¿Qué más buscaría? Estaciones de gasolina. No sé qué más se me ocurre. Carros, aviones. Busco cosas que hilen y que busquen dar y contar una historia. Entonces, es muy importante eso. Otra herramienta que utilizamos en línea del tiempo. La línea del tiempo ¿por qué es? Si se dan cuenta, si unen las tres, el mapa, el storyteller y la línea del tiempo básicamente lo que les da es el esquema de qué tienen que hacer ustedes. Porque si ustedes escogen esta línea del tiempo, ¿aproximadamente cuánto tiene que durar una presentación de trabajo de grado? ¿40 minutos? ¿45? ¿Una hora? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Bueno. Entonces, ustedes, ¿qué tienen que hacer con la línea del tiempo? Pues, tú entras acá, yo mato acá, yo negocio aquí. Es muy importante la línea del tiempo. Te ordena. Te da guión. Y sobre todo, te da un checklist para el día que haga la presentación. ¿Vale? Entonces, listo. Ya sabemos cómo contarlo, ya sabemos a quién tenemos que atacar, ya sabemos qué vamos a pintar y ahora vamos a diseñar. ¿Vale? Importantísimo. Alguien tiene que tener coherencia con la integración. ¿Por qué? Si ustedes no se dan cuenta, desde el primer momento que uno comienza a trabajar con cuatro o cinco personas, todos trabajan diferentes letras, diferentes dibujos, diferentes cosas y al final ustedes lo que van a hacer es una mezcla y una ensalada. Entonces, es muy importante que la persona, que haya una sola persona, un único centro para comenzar a integrar toda la información. Aparte, porque les da orden para el tema de comenzar a cuidar las copias de seguridad. Estandarizar. Letras, tamaños, fotografías, imágenes, fondos. una sola persona que hizo el Storyteller y básicamente ya tiene el tema del diseño de la presentación es el que va a estandarizar y el que va a integrar. Y volvemos a lo que decían ahorita. Esta persona en este momento lo que va a dar es coherencia a la presentación. Algunas pequeñas reglas. Hay una súper importante. La regla de los ocho pies. ¿Alguien la conoce? ¿Un pie más o menos cuánto es? 30 centímetros más o menos. Es la misma distancia que tú tienes de aquí al computador. ¿Qué es esta? Tú diseñas una presentación a un pie de distancia al computador. ¿Vale? Pero, ¿cuál es el problema? ¿Ustedes están a un pie de allá? No. ¿A cuánto estás de aquí? ¿A dos, tres metros? Más o menos. Ese es el problema que ustedes tienen. Muchas veces uno diseña a un pie pero resulta que nuestro público está a ocho pies más o menos. Siempre recuerden eso. Porque viene el tema de problemas, de colores y de un montón de cosas. Eso es muy importante. Siempre piensen y si ustedes pudieran hagan de cuenta. Yo pinto, dibujo, hago el diseño y después a los dos días voy y hago la prueba en una presentación o en una proyección así, por lo menos voy mirando cómo va quedando. no se lleven sorpresas al final. Un color, un botón, algo siempre les puede dañar ese tema. Y es, no sé una presentación cuánto puede tener. A veces que se pueden gastar 60 diapositivas, los quisiera ver a ustedes dos días antes de la presentación que hicieron las pruebas en el sitio cambiando de un día para otro, no sé, un color o un fondo. Imagínense ese tema. Piensen siempre esto, es una regla básica. La otra, la sencillez. Entre más sencillo mejor. ¿Vale? Entre más sencillo es mucho mejor. Una fotografía bien puesta y ahorita vamos a ver ejemplos. ¿Qué pasa con la sencillez que es difícil encontrar o no? ¿Y por qué es difícil encontrar? ¿Por qué nos complica tanto la sencillez? Es como cuando llegamos y le decimos a ustedes a mí me pasa con mi señora. Vamos a salir y le digo vamos a salir esta noche tranquila, no te demores. Algo sencillo. ¿Cuánto se demora? ¿Cuánto se demoran ustedes? Bueno, y uno también a veces, ¿o no? Sale igual. Vamos a comenzar a hablar de fondos y de estilos. Lo primero que uno tiene que mirar en la presentación es el estilo. ¿Qué estilo le voy a dar a mi historia? El estilo puede ser aquí traigo un ejemplo yo creo que ya lo han visto este es de PowerPoint o no. Es simpático uno le coloca un estilo a la portada después le coloca un estilo de pronto a cada comienzo de cada capítulo y después uno le coloca un estilo a cada contenido. Bonito, simpático comienza a colocar varias letras y uno puede jugar por ahí. Este es otro que aquí también hay un paradigma siempre uno le dice no coloquen colores oscuros colóquenlo si lo sabe colocar colóquenlo o sea no tenga miedo a eso si sabe colocar un color oscuro y le gana la presentación es un golpetazo o sea da fuerte frente a la persona que lo está viendo pero fíjate que es esto en vez de utilizar un fondo porque no utilizas una imagen como fondo limpias la verdad nosotros casi siempre nos casamos con colores muy blancos y negros primero porque es que no tenemos problema con proyectores siempre los proyectores se van a colocar un color distinto a otro imagínense que ustedes se mataron consiguiendo un fondo que les pegara con el color del logo o con el color de la marca resulta que después cuando lo van a proyectar cambia total y el impacto que ustedes querían pues no no es el requerido cuando uno maneja fondos negros o blancos permite hacer esto siluetas haces una silueta la pegas y queda espectacular dice mucho más ¿qué te dice ese perro? parece que le estuviera diciendo ¿utilizamos la imagen o no? ¿sí o no? la misma pregunta ¿por qué no utilizamos una imagen de fondo? y se van a comenzar a dar cuenta que hay muchas imágenes que nosotros mismos las podemos crear y que no son las simples que están en PowerPoint o que están en las presentaciones que tenemos de hace dos años o tres años o de la universidad recuerden siempre esto yo creo que todavía me acuerdo de películas cuando estaba muy pequeño es curioso me acuerdo de cosas muy precisas siempre como es más de las películas que me acuerdo de los libros que he leído entonces una persona percibe una imagen 60 mil veces más rápido que una palabra acuérdense de eso siempre una imagen lo dice todo se acuerdan mucho más rápido con una imagen ustedes pueden partirle a alguien el alma mi mujer cada vez que mira los noticieros se pone a llorar pasa alguna cosa y parte el alma mis hijos de pronto se pueden reír una imagen da totalmente percepciones totalmente distintas algunas características de las imágenes entonces cuando nosotros colocamos una imagen no es por colocarla cuando ustedes coloquen una imagen en la presentación o coloquen lo que sea siempre tengan en cuenta que lo que ustedes quieren es que la persona que está frente suyo se ponga a pensar frente a la presentación o frente a lo que les está mostrando hay dos cosas que ustedes tienen que hacer con la presentación o con el contenido una es que vayan digiriendo lo que ustedes están diciendo la segunda que ustedes los coloquen a pensar ¿vale? cuando una persona está mirando la imagen no solamente te está escuchando sino también está tratando de dar a entender qué diablos está pasando ¿listo? cosas por el estilo ustedes tienen que generar es un impacto una característica es esta de integralidad ¿qué significa la integralidad? ¿ustedes qué miran ahí como integralidad? ¿ah? la integralidad es cuando una persona mira mira un objeto o mira algo específico básicamente no sé si ustedes alcanzan a mirar acá ¿qué dice aquí? legible ¿alguien alcanza a mirar otra cosa? o ilegible ¿sí? ahí está y está escondido y lo coges sin querer porque tú lo que casas es tratar de integrar las cosas tratas de conectarlas no tienes que pararte así pero tú colocas a la persona a que se ponga a pensar en eso con eso es con lo que tienen que comenzar a jugar no sólo con los textos sino también con las imágenes tienen que forzar a la persona que los está viendo a pensar es un juego ustedes tienen que obligarlo a pensar esta es otra y esta es muy curiosa que es de continuidad y uno siempre lo hace nosotros los seres humanos estamos caracterizados por esto siempre nos obligamos a seguir ese esquema no se han dado cuenta siempre uno siempre es a buscar el orden y uno puede jugar con eso esa es otra las imágenes tienen esa característica que uno siempre trata de concluirlas rapidísimo uno ya simplemente con ver dos o tres cosas uno ya llena absolutamente todo lo demás esta de experiencia ¿saben cuál es este logo? ¿alguien lo sabe? ¿cuál es? ese es el logo internacional de matrimonio ¿no sabía? sí, 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 sí se lo mostraría a mi ex esposa pero a mi esposa actual no se lo mostraría ojo con eso hay cosas que también puedes mostrar que simplemente a ti te acuerdan es la experiencia fotos, cosas imágenes, logos que tú lo que haces es sigues haciéndolo pensar le das un cuento le sigues contando su cuento pero tú le colocas a la persona que siga pensando que siga pensando a ver este es el objetivo colocarlo a pensar si se dan cuenta son características muy básicas de imágenes o de textos pero que al final el objetivo final es este obligar a pensar a la persona que tenemos al frente y vamos a pensar un poco ¿vale? hagan de cuenta que ustedes son todos somos una agencia y queremos utilizar estas imágenes para ciertos productos ¿y esta imagen para qué la utilizarían? ahorita me dicen óptica ¿qué más? ¿para qué más? para un champú para una tienda veterinaria ¿para qué más? para leer ¿canas? ¿no? jueguen con eso también todo el doble sentido ¿cuántos latinos hay acá? ¡buah! ¡buah! somos súper doble sentido ¿no? claro que Janmín hoy me hablaba que son dos o tres sentidos más allá o sea hablar con un chino ¿canas o no? miremos otra esa ¿qué se les ocurre? ¿cuál? gomina ¿qué más? champú ¿qué más? ¿cuál? 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 afectadora disco ¿no? fíjense que pueden decir una cosa totalmente distinta y el impacto es totalmente distinto sería aburrido que colocaras lo que están pensando ¿no? es mejor que digan ¡ay sí! porque no se me ocurrió ¡trah! esta ¡pah! ya la dañé zapatos ¿por qué zapatos? no te imaginas los que se ha comido mi perro no no te imaginas cuántos se ha comido mi perro aparte de los cables y eso zapatos este bueno también ya infidelidades o no claro y aquí puede salir un inspector ¿no? inspector número teléfono te seguimos y te los encontramos este Hells Angel Los Ángeles del Infierno no me parezco o sea no es una cosa que le había hecho a propósito ¿qué creen que sería él? mira te dices lentes ¿cómo cambia? ¿no? pasa como un hipster ¿no? le coloco barba y es un hipster total este ¿ven la figura cómo es? ¿la figura qué es? no no hay ya varios hombres dirían yo quisiera hacer ensalada ahí también hay como tres seis mujeres cinco mujeres ahí esta es una mujer una mujer dos tres cuatro y cinco obliguenlos a pensar sí di que sí di que me parezco en algo iba a colocar sex symbol pero es que no me dijeron no no papá no puedes colocar eso bueno la imagen la imagen tiene mucho poder mucho poder ¿vale? características típicas estas son como las básicas como las que más nos han dado dolor de cabeza nunca tomen pixeles menores que estos ochocientos seiscientos y eso ¿vale? nunca porque no hay nada peor que llegue si te muestran una presentación y todo da como pa 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 como en cuadritos parece un rompecabezas ¿vale? ¿por qué nos vamos? punto png punto jpg punto gif parece que no nos no nos importará ¿o no cierto? y si nos importa resulta que la punto png es la que mejor te te silueta o sea porque cuando traes esa foto te traes la transparencia si yo coloco una silueta y hago una cara solamente me traigo la silueta ella solamente se viene la cara con todo transparente o sea que yo la puedo colocar encima de esto y solamente se va a ver la cara jpg no jpg comienza a darte más dólares de cabeza también por peso el jpg muchas veces tienes que cambiarlo a gif para por peso pero cuando lo cambias por gif ¿qué pasa? pierde calidad pierde ese gusto que uno quería darles si no jueguen con el tema de los gráficos en excel y péguenlos y se van a dar cuenta cómo cambia ahí se siente muy fácilmente el juego lo otro es jueguen con perfilados perfilar una herramienta perfilar una imagen es muy fácil ¿cuántos tienen tabletas acá? uno dos hay muchos que tienen tabletas hay muchas apps que te permiten perfilar y perfilar es simplemente coger la silueta es muy sencillo hay muchas herramientas gratis es muy fácil de hacer y siluitar dar una silueta a una herramienta es mucho mejor en la parte visual que colocar no sé una foto ahí hagan de cuenta que yo colocara aquí una foto parece una foto de Carnedo se vería horrible jueguen con eso fíjense que una silueta dice mucho más y los textos oh qué importantes son los textos hay algunos que dicen que es que no sé que ya estamos pasados a la antigua muchos y ya vamos a ver por qué de los textos solamente hay una recomendación que prácticamente todo el mundo sigue que tiene que ser a mayor a 30 para que se pueda ver porque a 8 pies que se puede ver esa letra que es mayor a 30 bueno sí pero hay veces que tú consigues otro tipo de letra que no se ve ni a 30 ni a 40 ni a 50 importante tiene que colocar texto resaltar lo importante cambienle la letra cambien el tamaño cambien el color siempre resaltar lo importante tiene que colocar un párrafo porque toca colocarlo hombre resaltar utilicen dos o tres estilos máximo lo demás es un zancocho como decimos nosotros con dos o tres estilos de letras te permite para jugar con legrilla con mayúsculas y ahí ya tienes cuantas ya tienes nueve o no entonces pueden jugar con eso y si juegan con tamaños pueden jugar también con otros otro número adicional de fuentes esto por favor bullets ¿saben qué son los bullets? ¿no? las famosas viñetas nos encanta colocar viñetas y ojo con las viñetas las viñetas yo no sé por qué diablos es algo que no muta de computador a computador ¿no se han dado cuenta? yo te paso un documento con unas viñetas que me costó muchísimo colocarlas y supermones y las paso al otro lado y no totalmente desconfiguradas ojo con eso quítenselas los bullets prohibidos o sea ese es un consejo no existen bullets ¿vale? tipos de letra hay gente que odian estas letras Arial Times New Roman esta coloqué porque es también muy típica que dice ay quiero ser diferente y coloco una cosa de este tipo a mí me da igual porque muchas veces que veo que uno puede colocar una Times New Roman muy bien colocada cojan todo lo que sea o cojan todo lo que quieran sean ordenados utilicen dos o tres y que las sepan manejar hay otras por ejemplo todo lo que tiene Apple maneja otro tipo de letras distintas un poquito más amigables al diseño pero al final es que esto depende del gusto de lo que quieran contar y del público al cual le quieran llegar ¿listo? ¿neces un video? piénselo más de dos veces de colocar un video ¿conocen la ley de Morphy? acá llega la ley de Morphy siempre es maravillosa la ley de Morphy la gente usualmente llega y dice pero es que yo me conecto por internet te quiero ver conectándote por internet ese día Morphy te llega o no o si no llegas y colocas últimamente está pasando mucho con los iPads colocas un video y no te suena el sonido ¿qué pasa? si lo probé ayer y no suena ahí viene a cómo quedas un video que pasa con una presentación digamos que estás maravilloso y toda la gente está fenomenal llevas 20 minutos que todo el mundo lo tienes entretenido y llegas al video y se bloquea ¿cuánto tiempo tienes que gastarte para poder hacer que el video funcione? si es que funciona un minuto dos minutos apagas sierras sales tacatán muestras la foto del fondo del computador que es la novia o el novio allá en bikini tacatán horrible videos piénselo más de dos veces aparte porque tiene otro problema el peso de los videos de todas maneras si dicen voy a colocar un video porque es que tengo que hacerlo piensen en la calidad hay un montón de videos buscas en youtube y de pronto quieres mostrar algo que tenga que ver con negociación o con lo que sea y buscas en youtube y retrasa que hay un montón de videos pues tienes que buscar y buscar y buscar hasta que llegues con el idóneo en calidad guap y punto avi tiene un problema ¿cuál es el problema de estos dos? si el guap de todas maneras lo lee Apple lo lee bien si pero ¿qué problema tienen estos dos? muchas veces necesitas un convertidor porque te pesan lo que tú quieras en gigas y muchas veces nosotros no escogemos videos de un minutico ni 20 segundos escogemos videos hasta que me encantó 5 minutos o no porque es que quiero tenerlos sentados 5 minutos comiéndose el video o no 5 minutos es una eternidad y es un pedazo de piedra que ustedes tienen en la presentación que puede ser riesgosa para ustedes piénsenlo yo prefiero que alguien me cuente y sea muy gracioso contándome lo que iba a decir en el video para contar mucho mejor incrustado por favor el amor de Dios incrustado si van a colocar un video incrustado no que salgan y vuelvan a entrar porque no tiene coherencia y si insisten todavía que se demore menos de un minuto menos de un minuto es lo mejor que les puede pasar ¿listo? ah este es bonito y los gráficos los gráficos estamos amando los gráficos aquí les voy a mostrar unos ejemplos de algunas cosas que hemos hecho esa es una presentación típica el porcentaje de clientes por tipo de industria eso es lo típico que uno ve o no excel una tabla y eso es muy curioso uno siempre hace esto vuelve a contar lo mismo que está en el gráfico o sea la tabla dice lo mismo esto dice lo mismo y esto dice lo mismo lo cambiamos a esto me gusta distinto ¿no? el número se ve es grande ¿qué es lo que más manda? manufactura entonces todo el mundo ve manufactura ya les queda claro no tengo que contar nada más no tengo que mostrar mucho más una cosa que recomendamos es que traten de evitar en lo posible tablas tablas y en lo posible lo que son pies y si van a colocar un gráfico y es pequeño cosas pequeñas pueden hacer cosas así interesantes no se demoran mucho hacer dos o trece búsquedas y dos trece ¿cómo se dice? perfilados de imagen queda mucho mejor queda original queda hombre eso no lo había visto me encanta eso se puede jugar a hacer ¿vale? esta por ejemplo utilización de clientes de servicios de clientes usuarios de internet de Brasil eso también se utiliza mucho lo cambiamos por esto hasta con pantaloneta porque Brasil utilizan vestido de baño ¿no? es distinto esto de pronto no va para todo el público esto de pronto va para quienes para un informático más tecnológicos eso ya son unos ejemplos que hemos tomado y fíjense la forma la forma en que se puede coger y mostrar un porcentaje ¿este qué país es? ¿qué país creen que es? bueno es Estados Unidos es Estados Unidos pero fíjense cómo uno puede dar y mostrar un porcentaje totalmente distinto al que nosotros estamos acostumbrados a ilustrar ese es otro ejemplo imagínense muchas veces este 1% o los porcentajes pequeños uno los ve en un gráfico por allá de diminutos el impacto que tiene esto y no sé hablemos de pobreza hablemos de lo que sea una presentación fíjense que solamente un punto dice mucho más una gráfica muchas veces sigamos la que sigue otra forma ya no es un punto pequeño es un punto más grande y una forma totalmente distinta de mostrar sigue este tiene que ver con el tema de ya alimentación en los colegios y fíjense cómo se juega solamente con un logo datos pero aquí uno que lo que está buscando con la persona que está mirando claro y que vaya buscando o no que vaya buscando que busque lo que lo que al final quiero que sepa y que conozca el dato el dato y acuérdense siempre de resaltar la que sigue bueno esa es porque me encantó porque es una muy buena infografía me encantó la infografía pero me costó colocarla no se imaginen cuánto no, no la pude conseguir no, no, no la verdad es que como esas entonces son las que mejor la hacen se la hacen a él fíjense la forma tan sencilla de hacer un gráfico y aquí ya nos metimos con temas de infografía vale si se dan cuenta al final uno lo que hace es infografía la infografía no es nada más que cojan texto cojan gráficos cojan imágenes y traten de hacer eso ven es otra forma de hacerlo imagínense aquí yo que pudiera colocar hacer yo hubiera colocado un pie hubiera podido colocar un gráfico de barras esto dice mucho más esto dice préstame atención aquí es como cuando un niño pequeño le está cogiendo al papá y le está haciendo así mira, mírame eso es lo que está haciendo eso la que sigue sencilla maneja la misma imagen para todas simplemente cambia los números y das una idea y ojo sencillo acuérdense siempre la sencillez entre más sencillo sea mucho mejor un fondo allá para poder resaltar si no hubieras podido colocar en letra blanca y pare de contar la que sigue bueno y vamos a rematar con los otros clásicos como flujos y otras cositas por ahí sigue estos los sacamos de un extracto de hace poco de unos profesores que a hoy lo están utilizando y esto todavía lo vemos ¿cuántos de nosotros no hemos visto en la última semana o en el último mes una presentación así? y tú dices ¿qué coño? ¿y dónde están las flechitas? ¿dónde están? pasa la que sigue la cambiamos a esto y ojo que es fondo negro pero por lo menos te digo algo más por lo menos ¿dónde están las flechas o no? la que sigue esta esta es típica copio la encontré en Google la pegué por poco me faltó cojear esto yo creo que también se pegó igual tan tan vamos a ver la que sigue ¿cómo cambia? cambia algo mucho más y la que sigue te lo juro que no te vas a acordar de lo que dijeron los tres yo creo que me gusta más lo que dice uno y lo vendo mejor para de contar y vuelve a lo que hablamos al principio ¿necesito un fondo? no ¿qué mejor fondo que Newton? bueno en este caso ¿no? si yo estoy hablando de vestidos de año y quiero vender vestidos de año ¿cuál será el fondo? ¿o no? cosas así tiene que llamar la atención la que sigue esa es otra típica esta es muy académica cambiémosla bueno ya había unos círculos que no se podían ver acá ya los círculos se pueden ver si hay que por lo menos hay un enlace y eso ya se cuenta ya se narra distinto ¿vale? hasta para imprimir esto queda mucho mejor la que sigue esta también es típica ¿o no? eso es lo que yo hablaba al principio nada de siluetas sino que yo pego foto pego acá lo primero que encontré ¿por qué voy a colocar uno de estos que me imagino que eso era una feria otro ahí que se va a una feria y para de contar la que sigue ¿qué pasa si lo cuento así? te estoy diciendo que es estamos en este tema en competencia y te estoy diciendo lo que va a pasar el próximo año totalmente distinto ahora cojo una foto mejor o no o la hubiera podido siluetuar la corto y la pego en otro lado la que sigue eso es un gráfico que me encantó es otra forma de flujo sencillo fácil de hacer es sencillo las sombras se hacen en PowerPoint estos gráficos se consiguen en logos se pega sobre un cuadro blanco en PowerPoint o lo que sea se pega y lo vuelteas sencillo simpático y ganador dime ahorita les voy a dar unas fuentes y de todas maneras cuando enviamos el material cuando ustedes puedan descargar el material van a encontrar muchas más fuentes ahí gratis sobre todo sino más importante ojo con las imágenes ¿cuál es el problema de las imágenes grandes? y las imágenes bonitas cuestan un montón cuestan cuestan conseguirlas y cuestan dinero entonces pero hay trucos ¿cuántos tienen Instagram? ¿cuántos tienen Flick? no, ahí tiene Flick soy el único raro gracias no soy el único raro ojo si ustedes llegan y miran en el mundo hay un montón de fotografías que están ávidas de ser conocidas y hay gente que toma muy buenas fotografías con un iPhone o con lo que sea el copyright es una cosa que hay que tomarla en serio pero si yo muestro imágenes y respeto el dueño ya sea con que aquí coloco el nombre porque esto lo voy a publicar o lo coloco al final porque esto va a ir a un slide share o va a ir a no sé a YouTube hay que respetar eso pero si ustedes lo colocan al final ¿cuál es el problema? están respetando los derechos de autor ¿vale? ojo con eso hay otras que si te dan las cosas gratis tú las puedes jugar tú puedes jugar con ellas y eso les va a dar tres o cuatro o ya para que se las lleven de todas maneras en el otro material que ya lo puedan bajar van a tener más sigamos al final al final solamente vamos a esto en el principio hablábamos es yo creo que a mí lo puede decir mejor que yo ¿cuántos habitantes tiene China? dime que no te coloque en un lío ¿más? yo creo que más yo creo que más si la coloque en un lío de las cosas que hablábamos con Jalmín es oye sales a la calle y hay un montón de gente entrar a una universidad es muy difícil también la vez pasada estamos hablando de oye ¿qué deportes haces? hace 10 deportes más que yo yo juego vamington juego no sé qué juego si hice más juego juego un montón ¿por qué? y la respuesta es grasa porque es que yo allí tenía que destacarme que somos muchos y yo tengo que ser buena en algo y aquí nos pasa exactamente lo mismo solamente imagínense dos o tres días una semana de presentaciones donde su jurado va a tener que sentarse con otros más usted lo que necesite es que se acuerden de ustedes y siempre va a pasar lo mismo ustedes tienen que ser este paraguas diferenciarse de los demás ¿vale? sigamos vamos a ver unos ejemplos de cómo a partir de unas historias y de unos slides se va contando una historia específica esta es muy sencilla y esta está basada simplemente en cómics sigamos el futuro del trabajo y comienza a contarlo y si se dan cuenta cada imagen va correspondiente a al texto sigamos y comienza a decir de una forma graciosa fíjense que esta es la introducción que hablábamos de la historia siempre tiene que tener una introducción sigue no es un jet no es un holograma sigue no es teletransportación sigue es gente y siempre viene como la introducción y van voy comenzando a hacer ya el nudo y todo el tema de qué es lo que quiero hablar sigue es tierra este si no estoy mal tiene que ver mucho con el medio ambiente sigamos con el que este una imagen solamente tiene una niña her home la que sigue un muchacho y his home sigue nuestra casa es su casa sigue nuestra casa de qué creen que están hablando nuestra tierra claro sigue sigue esta es súper interesante ¿vale? fíjense cómo todo se materializa solamente con esto y eso ustedes también lo pueden hacer una historia también se puede contar con un personaje en este caso el personaje es la cajita no en este caso la caja ¿vale? y la van a utilizar de aquí en adelante sigue vivimos en esto manejamos en esto sigue nos comunicamos en esto sigue sigue somos esclavos de ello sigue hasta nos besamos los resultados son esos sigue y esta es la caja en que vas a terminar parece que te fuera a contar otra cosa ¿no? es hasta cómico pero al final ¡pah! ¡pah! imagínate el impacto que puede tener con alguien igual vendiendo algo haciendo algo distinto la que sigue esto es una es un recordatorio es siempre siempre el de ahorita no fue una pausa o sea intencional fue totalmente pero siempre traten de hacer una pausa siempre en la presentación descansen tomen agua no sé qué pregúntenle algo gracioso van bien toman aire y siguen recuerden eso siempre sigamos esa es buenísima Meet Joe hasta ahí ¿de qué creen que se trata? trabajo Meet Joe también puedo colocar esas páginas de internet que conocen gente ¿o no? no sé yo bueno sigue es un típico normal y ahí parece que ya a mí me acordaba es a los no sé si ustedes venían los subsupersónicos o a los no sé por la pinta sigue es un tipo normal su familia sigamos ah su billetera y fíjate que va contando ya te está contando quiénes son ya le va contando a comenzar cosas si ya le colocan aquí a uno la billetera ¿qué significaría? ¿qué? que la esposa ¿no? nada que se van de compras por ahí las ventas o las rebajas de final de año sigue eso es lo que te está diciendo lo que gasta el año ¿no? y uno dice hoy yo también lo voy a gastar no sé sigamos es lo que consume de recursos naturales sigue entonces dice él paga y al final nosotros hacemos todo esto ¿no? nosotros pagamos por esto siempre sigue y ojo con esto y te mete la pregunta ¿realmente si está pagando por los verdaderos costos? sigue y fíjate que tú cuando llegas y metes esa pregunta le cambias todo todo ese ese cuento que le estaba dando a la persona es como si le hubieras petido un grito y le digas oye mira solo con esto sigue y mira a donde lo llevas fíjense que una historia como tan bonita tan simpática ¿en dónde termina? costos de polución ¿qué más? costos de contaminación que tú lo pagas sí también los pagamos pero es que no nos habíamos dado cuenta sigue ¿ves cómo cambia todo? de un momento a otro pero en esos 60 segundos que alguien hizo esta presentación ya lo tenía ahí en el bolsillo ¿se le podía escapar? no y cuando ya lo tenía en el bolsillo ¡pah! lo remató a mí pasó y me casé fue lo mismo ¿a qué sigue? impuestos sigamos costos militares todos los pagamos ¿la que sigue? y esa es como la conclusión ¿la que sigue? ya sigamos al otro el otro adicional bueno ¿qué creen que es esto? ¿una piscina? ¿qué más? ¿qué? un frijol muy bien por ahí va a pasar un frijol ¿qué más? bueno sigue mira te cambia y te va diciendo oye sí por ahí puede ser la figura simpático ¿la que sigue? el frijol ¿la que sigue? y vuelve y te muestra la figura ¿no? ¿la que sigue? un frijol más grande coño frijolote sigue y volvemos a resaltar fíjate el mensaje que te estoy dando ¿no? por si de todas maneras no te has dado cuenta de la figura te la recalco ¿no? voy manejando la misma figura fíjate cómo es coherente toda la historia ¿la que sigue? ¿una mesa? ¿la que sigue? igual ¿la siguiente? imagínate es que hasta un campito de golf la que sigue es igual ¿ahora la que sigue? ahí viene la pregunta anterior era ¿realmente estás cuidando tus riñones? o sea ¿te estás preocupando por tus riñones? aquí te dice oye ¿te sientes mal en tu espalda? ¿la que sigue? ¿estás haciendo lo suficiente para cuidarlos? sigue sigue y mira comienza a decirte los órganos pequeños la que sigue no son tan grandes como tú puño la siguiente ahora ¿son tan livianos como tú? ipad oye no es un ipod ipod sí la que sigue entonces fíjense qué mensaje tan importante no es tan chiquitito los órganos pequeños tienen funciones muy grandes y la que sigue es importantísimo nunca se han encontrado un baño de estos yo me intimidé la primera vez como que jepa ojo lo que hacen es remover toda tu basura y tu líquido extra ellos son los que te descontaminan fíjense esta historia cómo va otra cosa totalmente distinta al cuento aquí no necesitaban pintar aquí solamente en un sentido común y me busco y me busco la gráfica hasta que la encuentro y la busco y la busco y la encuentro en un sentido y todo eso nace ¿dónde? desde el principio desde el guión sigue ¿de qué cree que va a hablar este slide? de comida puede ser va por ahí sigue generalmente uno come hasta el 80% de lo que puede de cierta forma hasta su estómago hasta el 80% del estómago lo que trata de decir ahí sigue y lo sigue repitiendo la siguiente lo sigue repitiendo mira hay 10 la que sigue 80% la siguiente y lo sigue fíjense que ahí lo único que está haciendo es oye te estoy matando una idea y aquí prácticamente el presentador puede estarte dando un cuento larguísimo pero te sigue dando la idea 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 al final es esto este creo que tenía que ver con temas de alimentación dietas la que sigue bueno hasta aquí este es el poder que tienen las imágenes y para contar algo y lo fácil que son solamente es ni tienen que contratar diseñadores lo único que tienen que es y consejo miren muchas revistas las revistas de mi esposa me las como enteras todas las cómics de mis hijos me las como enteras las páginas de internet todo lo que es de diseño hay muchas cosas súper interesantes y hay una cosa muy simpática quieren alimentarse para darle fondo a sus slides miren posters afiches siempre busquen afiches porque el afiche te puede ayudar una historia ustedes pueden encontrar afiches que ustedes dicen son vintage no sé son vintage o son técnicos o tecnológicos o lo que sea pero te dan una coherencia y te dan una idea muchas veces busquen posters y les van a dar muchas ideas vamos a finalizar con un tema de transiciones que nos encantan las transiciones nos encanta que el bicho de vueltas quede por el otro lado etc son transiciones muy sencillas que a veces tenían un impacto raro con el cliente sigamos la que sigue dale otra vez fíjate que dale dale ahí a eso una nomás dale una dale otra dale otra otra más y otra más listo fíjense que es muy sencillo cojo algo y lo desmenuzo pude haber cogido esta y comencé a pegarle porque quería mostrar algo totalmente distinto y aquí puedo mostrar porcentajes en ventas puedo mostrar lo que sea esa transición que es lo que hace en este caso la transición es como si estuvieras sacando cuáles son mis armas o no muchas veces sin tener que decirlo y estás reforzando lo que estás diciendo este tipo de transiciones son simpáticas hay otras que son como que la vuelta y se desfigura y vuelve a estar acá pa piénsenlo dos veces antes de hacerlo porque cuando meten muchas de esas aburre de pronto a la gente la que sigue esta es simpática porque lo que hace es puedes ir hablando y él puede irse moviendo solo muchas veces lo puedes utilizar para productos ahí no tienes que diseñar así nada raro lo que tienes que tener en cuenta es la salida y la entrada cuando entra y cuando sale la imagen tra tra puedes jugar como si fueran aviones que entran y salen los aviones esto menos lo puedes hacer esas cosas se pueden hacer en powerpoint en keynote sencillo solamente hay que saber colocar el tema animación entrada y salida dale clic ese fue curioso clic servicios y ahí queríamos decir somos nos ajustamos a su tipo de producto a su tipo de servicio la que sigue muchas veces en las ubicaciones la que sigue centras realmente donde estás muestras cosas distintas la que sigue redes está simpática dice redes está ¿por qué creen que no lo colocó ahí? estamos hablando ese día es ¿cómo voy a acoger a mis clientes? salió con la zanahoria ¿a cómo los voy a acoger? el cliente viene muerde 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 dale dale el siguiente y fíjate como cada mordida es cada red sencillo la que sigue otra forma de dar a conocer metas sigue hay que vender esto ¿cómo? la siguiente clic y creo que clic otra vez está demorado es otra forma de mostrar las cifras esas transiciones son simpáticas es de otra forma de mostrar la información y yo creo que yo me caso más con esas transiciones que con la que da la vuelta muestra el cobo y todo eso técnicas y herramientas voy a hablar de dos cosas súper sencillas que creo que de pronto la van a reforzar la próxima semana la que sigue 10, 20 y 30 y eso es súper curioso ¿algunos han escuchado el elevator pitch o el speech elevator? ¿cuál es ese? que tú tienes en algún momento un minuto para vender algo o no y hay que ser capaz de en un minuto vender eso ese es como el ejercicio a mí me encanta para practicarlo pero para practicarlo cuando tienes que negociar con alguien porque muchas veces solamente tienes un minuto para hablar con alguien 10, 20 y 30 ¿alguien sabe qué es este? el 10, 20 y 30 dime si va por ahí si, si, si acá lo di entonces que la mejor presentación y hay muchos que la siguen a rajatabla uno creo que es Microsoft en algunos países que son máximo 10 slides su presentación no se puede demorar más de 20 minutos cosa que no he hecho hoy perdón pero es que tiene que mostrar muchas cosas y 30 30 que es el tamaño de la letra se hace como las reglas este lo hizo Kawasaki se llama Kawasaki Pechacucha me acuerdo la primera vez que lo escuché creí que me iba a encontrar un mono japonés una cosa ahí una cosa rara Pechacucha ¿saben qué es? es una técnica que se utiliza mucho sobre todo para ruedas de negocio en donde en donde en donde lo que tienes que hacer es mostrar 20 slides en cada slide mostrar cada slide en cada en cada 20 segundos y ese es el tiempo que tú tienes para vender una idea esa es otra técnica son técnicas yo la verdad no me caso con ninguna pero vale la pena de vez en cuando como que oye trato de marcarme con alguna cosa para no extender la que sigue esas son tres páginas que les que les son gratis creática esa es ribel y esta es abducendo son gratis en algunas se encuentran fondos en algunas se encuentran creática esa es ribel bridel 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 bride ddl si de todas maneras vamos a ver la presentación con los con el lex por ejemplo hay una página en donde tú puedes hacer infogramas se llama infograma infogr.am y van a encontrar muchos software gratis y muchas herramientas para hacer infogramas de una manera que es a cero costo la que sigue sin esto no puedo vivir en mi caso casi el 90% de las cosas que hacemos las hacemos en ipad las hacemos utilizando sobre todo estas 5 flipboard para obtención de fotografías esto para todo lo que tiene que ver con cortar este cuesta creo que 8 euros bambú es gratis pero al final pagas una extra que cuesta 2 euros más que también es para hacer dibujos o tiras cómicas pequeñas estas para hacer pinturas mucho más grandes mucho más estilizadas paper para hacer también gráficas de pronto que quieres hacer una flecha que tenga que ser a mano alzada con cualquiera de esas las puedes hacer y romby que es algo que les quiero mostrar al finalizar básicamente con eso es con lo que manejamos casi todas las presentaciones la que sigue bueno algo me parezco o me voy a parecer ¿vale? entonces antes de terminar lo único que quiero mostrarles es una herramienta yo siempre dudaba en mostrar cuadros y gráficas siempre que alguien quiera hablar de números pues nos sentamos y uno a uno atacamos los números ¿no? es mejor creo yo de todas maneras a la gente le encanta ver números le encanta ver tablas que no sé tampoco se las van a comer en una presentación pero cuando uno coloca una tabla no sé qué tan sabios son para poder ver un número allí y el otro número allá cuando al final lo que me va a preguntar es el margen el ROI o al final cuánto te va a la tasa del banco que te va a prestar el dinero o no entonces ya llevamos un año haciendo presentaciones en algo que se llama Romby ¿alguien lo conoce? Romby entonces me voy a meter a Romby hay una versión que es gratis y eso es básicamente para mostrar cifras a ver Romby espero no tener nada que me haga quedar mal acá Romby hay una parte que es gratis hay otra parte que es de pago hágate cuenta que eso es como si fuera una forma de mostrar mis gráficas de varios departamentos ¿vale? y comienzo a buscarla y fíjense la parte como comienzo a jugar con ellas ven como comienzo a mostrarlas quiero agrandarla la puedo agrandar puedo colocar otra gráfica la puedo colocar puedo comenzar a hablar con la gente de los porcentajes que tienen cada en cada ¿cómo se llama? bueno en cada barra que quiero mostrar volvamos ok cerrar vamos a ver otra gráfica gracias 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 bueno A hoy solamente me traje solamente estas dos gráficas pero si se dan cuenta lo que me permite Rombi es no solamente mostrar estas gráficas que tú puedes jugar con ellas sino que te permite mostrarle al cliente o a la persona jugando de una vez mostrándole los datos, mostrándole cada una de estas. Y hay otras gráficas que lo que haces es, por ejemplo, sacas un pie y si en el pie, por ejemplo, quieres algo que aumentar, le das doble clic y se aumenta en qué está constituido esa porción del pie. Se la recomiendo miren Rombi es un tema que es muy bueno para mostrar información y ya es financiera o números la muestran de una forma distinta generalmente ellos lo que hacen son venden paquetes para empresas pero ustedes pueden conseguir de manera gratuita un free access un acceso libre creo que es no, no no, no nada si, 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 si problemas necesitas internet necesitas conexión necesitas descargarla pero es una alternativa distinta ahora cuando tú llegas y muestras esto tú dices ay, qué es esto es totalmente distinto jueguen con ella y así como esta hay varias no se limiten al Excel ni peguen por favor traten de nunca pegar tablas de esas a la presentación jueguen con esas cosas tú ya la abriste? sí miren el demo solamente es que es una cosa bárbara vale pues nada señores entonces hasta aquí es ha sido un gusto preguntas preguntas bastante claro dime estas que te mostré que yo utilizo son iPad vale sí pero de todas maneras para mí un PowerPoint funciona muy bien el PowerPoint cuál es el problema que el PowerPoint hasta entre PowerPoint hay veces que se desconfigura si tú lo quieres mandar a leer a alguien es mejor .pdf para que alguien lo lea tal cual lo querías mostrar cuando mandas un un PowerPoint a un Keynote que es el de Apple se rompe hablando de Prezi pues Prezi Prezi es Prezi vale o sea yo en Prezi no puedo hacer cosas Prezi me limita a lo que él hace y es simpático ver cómo va se sube se quita se hace se agranda bueno o sea Prezi también tiene apps para Apple y también puedes funcionarlo y también en tu iPad también tiene una parte donde puedes correr el Prezi pero Prezi es Prezi y es solo aparte que yo creo que ya todo el mundo conoce a Prezi ya no o sea no encantas tanto la primera vez tú dices ¡ay! ¿qué es eso? y ahora muestras Prezi a Prezi bien ahora Keynotes ¿qué problemas tiene Keynotes? Keynotes lo que ganas es que puedes hacer movimientos tiene más libertad de hacer movimientos juegas mucho con eso muchísimo y el del Mac es mucho más potente que el del iPad y el del Mac y el del iPad tiene un problema que cuando tienes presentaciones de 17 megas 18 ya cuando van después de los 20 comienza se te baja no puedes colocarle muchas cosas porque se vuelve lentísimo también dependiendo de la máquina que tengas y lo otro es que cuando manejas este pues hombre yo la verdad es que ya me quedé yo que ya tengo mis años bueno muchos pero tengo mis años yo decía yo no voy a cambiar mi PowerPoint pues sí cambié el PowerPoint y cambié el PC sin querer culpa de mis hijos preguntas ¿qué más preguntas siempre? ninguna bueno espero que creo que ninguno se durmió entonces me encanta eso ha sido un gusto por ahí tenía mi email cualquier cosa cualquier tema que necesiten con todo el gusto que necesitan alguna fuente algo específico alguna app algo que hayan visto que de pronto quieren ampliar más pues nada y con Handmin esperamos verlo muy pronto en alguna otra ocasión gracias 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 gracias